¡Muy buenas a todos! Soy Drift, fíjole profesional y hoy estamos en el primer capítulo de la serie de Ink to the Radio. Con motivo del anuncio de la segunda parte, me he animado a hacer esta serie para que nos lo pasemos juntos. Cada capítulo tendrá un número diferente de misiones porque quiero condensarla lo máximo posible para que sea lo mejor para ustedes y no se haga muy larga. Así que, ¡acompañadme en esta increíble aventura! Me dirijo a la pantalla de misiones y veo que hay una tarea disponible para mi primera incursión en el radio. En esta primera misión solo tengo que encontrar un reloj de pulsera y no está muy lejos de aquí. Parece una tarea sencilla, seguramente me estén poniendo a prueba. No dispongo de mucho equipo, aún no me he ganado la confianza de los de arriba, así que no tengo acceso para comprarme cosas más complejas que una pistola Makarov. Quiero creer que saben lo que hacen y que no echaré de menos nada más potente. En fin, agarro mi mochila, llevo algo de comida por si la cosa se complica, cargadores en las cartucheras, linterna y un chute de vida por si estoy en estado crítico. Todo listo para entrar en el radio. Lo primero que veo al salir es una torre de vigilancia y parece haber algo en ella. Creo que valdrá la pena echar un vistazo. Munición, cargadores, comida y una pistola. No estaban nada mal. En la siguiente caseta conseguí una linterna verde que me venía bien porque podía ir encendida en el pecho dejándome las manos libres. Y me llevé también una granada de humo. Un poco más adelante, cartuchos de escopeta, bala de pistola e incluso una caja de cigarro. Es importante conseguir todo tipo de objetos por inútiles que parezcan, porque siempre hay alguien dispuesto a pagar por ellos. Nuestro objetivo, encontrar el reloj de pulsera. Es ahí en el campamento. El lugar marcado de la misión parecía ser un antiguo asentamiento militar. Tenía que entrar y encontrar ese reloj de pulsera. Vale, no quiero gastar muchas balas. Todo lo que podamos ahorrar, bienvenido sea. Así que le disparo, saco el núcleo a relucir y lo rematamos con el cuchillo. Yo creo que es lo mejor. Vale, ahí tenemos otro enemigo. Vale, está afuera. A ver, ¿qué hay aquí para mí? Vale. Esto lo guardo, esto lo guardo. ¿Hay algo más aquí para mí? Por aquí, en las cajas o algo. No, estas no se pueden abrir. ¿A qué saber? Son las que tienen como una lucecita. Uh, mira, comida. Tuchonca. Esto lo metemos aquí. Mira, más cargadores. Perfecto. Cargadores y balas. Vamos a hacer una cosa. Voy a sacar las balas de esto. O sea, las balas no. Voy a sacar el cargador. Voy a rellenarlo con las balas sueltas. Ya creo que... Sí, exacto. Listo. Y ahora este cargador lo cogemos. Y para la mochila también. ¿Y esto qué es? Día 40. Nos hemos establecido en una colina junto al ferrocarril. Parece que antes había una subestación o algo. Hemos despejado a los monstruos de la zona. Al final me alegro de que tuviésemos las armas de la OTAN. Día 43. Se nos ha unido un par más. Su memoria también está fastidiada, claro. Fuck. Vale. Sigamos. Y aquí... ¿Qué demonios? Vamos a apagar esta luz. ¿Qué demonios? Vale. Aparecemos todos los cartuchos que veamos. Vale. Cuchillo. Aquí está. Esto es lo que estamos buscando, amigos. Voy a ver si en el mapa pone algo. Mira, sí. Lo hemos conseguido. Ahí está. Uno de uno. Vale. Termino de lootear esto. Y volvemos a la base. Bueno. No había estado mal. Conseguí el reloj y un montón de objetos que podía vender. Como recompensa por la misión recibí algo de dinero y la posibilidad de comprar algunas cosas en la tienda. Nada del otro mundo, pero ya empezaban a confiar un poco más en mí. Evidentemente, esto no era lo único que querían y ya en mi pantalla de emisiones había esperándome la siguiente tarea. Algo más lejos y también más complicado. Memoria infalible. Alta prioridad. Encuentra la película fotográfica amarilla. Y esta vez la tenemos aquí arriba. Podemos ir por la derecha y echar un vistazo y entrar desde aquí, desde el lado derecho. No debería tener problemas. Así que vamos para allá. Nada más entrar en el radio, saco mi mapa para revisar la ubicación. Tenía que pasar a través del bosque con mucho cuidado de las anomalías. Vale. Ya sabemos dónde es. Por aquí. Por aquí. Me dirigí a registrar un cuartucho que había visto, cuando de pronto algo se acercaba. Oh, odio esos malditos bichos. Vale, con mucho ojo con eso. Esos son muy incómodos, pequeños y difíciles de darle. Vale, estoy viendo balas que realmente no son de mi arma. Estas sí. Pero estas pequeñas no. Estas pequeñas no, son de otra pistola. Que no está aquí, pensé que iba a estar aquí. Así que, bueno, me llevo esto. Y voy a ir cogiendo las balitas estas pequeñas, que seguramente no tardemos mucho en encontrar. Se arma y podamos usarla. Listo. ¿Hay algo más por aquí que pueda haber? Que pueda lootear? No. Continuemos. Sigo avanzando y hay algo que me llama la atención. Justo en la parte de atrás de los hangares, donde tenía que hacer la misión, había una especie de ruina flotando en el aire con un humo verde que parecía ser gas. Algo me decía que mejor no entrase ahí. Vale. Estamos en la zona. Es allí. En aquella caseta. Pero ojito aquí, ¿eh? Vale. Mucho ojo aquí. Ahí hay un enemigo. ¿Qué pasó aquí dentro? Mierda. A ver, hay que dispararlo. Vale, no voy sobrado de balas ahora. Tengo todos estos cargadores, pero tengo que estar atento cuando tengo que recargar. Habré gastado... Gasté tres con el bicho del suelo. Cuatro con este le puse uno. He gastado tres. Me quedarán cuatro. Vale, vamos a intentar ir un poco sigil. Vale. Esto está detectando algo. Tenemos un artefacto aquí dentro, me parece a mí, ¿eh? Mierda, me ha visto. No tengo balas. Vale. ¿Alegamos? ¡Epa! Mierda, cabrón. Necesito chutarme. Ahora me guardo esto. ¿Al otro me lo cargué? No. Ahora sí. Vale, fuera. Vale, ¿y aquí qué hay? ¿Ey? ¿Y esto? Mira, una bebida. Poquitas balas, ¿eh? A lo tonto, te quedas sin ellas rápido. ¿Y esto qué es? Monitor de tiempo. Equipo valioso abandonado por algún impluente. Estará dispuesto a pagar mucho por recuperarlo. Me interesa. Vale. A ver. Dejamos eso por ahí un momento. Sacamos el cargador. Cogemos esto, cogemos esto, cogemos esto. Registros perdidos. Ridiculas 2. He probado a dar nombres graciosos a varios peligros llamados por los engendros arbustos rodantes y a los fragmentos chapoteadores. Porque hacen un sonido como de alguien andando con una botella llena de agua. Los mímicos son escondedores. De momento no tengo nombre para los demás. Vale, está bien. O sea que hay más. Vale. Aquí hay un artefacto, pero... Vale. Vale. Estas plantas hacen daño. Tienes que alumbrarlas para que se escondan, pero vuelven a salir. Tienes que tener cuidado con eso. Así que vamos a pillar esto. Vale. ¿Qué más? Fuera, 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 fuera. Cartuchos de escopeta. Vale. Pues mira, eso te da luz un rato. Bien, bien. La bengala. Ya sé para qué es usarla. Vale. Vamos al otro hangar. No quiero entretenerme mucho aquí para que no me salga más enemigos. Pero creo que vale la pena buscar cosas. Porque al final es dinero. Dinero o algo útil también puede llegar a ser. ¿Y esto? Un cargador de AK. Qué bueno. ¿Esto puede ir aquí? Sí, mira. Vale, 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 vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro tipo de cartuchos. Otro tipo de cartuchos. Curioso. Las cinco y media de las cinco y media de la tarde. La tarde. Vale. Vale, eso no me ha gustado nada. Estamos buscando el carrete. De hecho, me voy a tomar esto. Esto. Vale. Está aquí. Perfecto. Una vez con el carrete en mi poder, ya podía volver a la base, pero no antes sin terminar de registrar todo el edificio para sacar un dinerito extra. Podemos lutear un poquito. A ver si conseguimos esto que vale caro, dice. Este último armario. Voy a llevarme esto a ver si cabe. Ahora sí, volví deshaciendo mis pasos, ya que conocía esta ruta, así que era más fácil que llegase sin ningún problema. De hecho, así fue. Ya en base entregué el rollo de fotografía, vendí las cosas extra que había conseguido y cuando fui a mi habitación me habían dejado una escopeta con una caja de cartucho. La cosa se ponía más interesante. Lo siguiente fue hacer inventario, rellenar cargadores y mirar qué nuevas tareas tenía. En esta ocasión debía elegir dos de las tres tareas que me aparecían para poder continuar. Así que planeé una ruta donde pudiese hacer las dos en una sola incursión. Las dos misiones trataban de conseguir un artefacto, pero una estaba custodiada por criaturas y la otra por anomalías. En ambas tenía que tener cuidado. Después de esto ya era de noche. Salir ahora era demasiado peligroso, así que mejor dormir hasta la mañana siguiente e ir a primera hora. Nada más levantarme, comí algo y con mi pistola y nueva escopeta puse rumbo a mis dos nuevas misiones. Bien, tenemos que seguir esta carretera por aquí y luego torcer a la derecha. Aquí creo que hay una zona para dormir, si no me equivoco, que es un vagón de tren. ¿Y esto qué demonios será? Bueno, vamos a comprobarlo. Todavía es temprano. O sea, ya está amaneciendo. Lo mejor es venir por la mañana temprano para que me dé tiempo a hacer todo, porque si no, enseguida el tiempo se te echa encima. ¿Las vías están marcadas? Sí, las vías están marcadas. Efectivamente es una vía. Tenemos que seguir por aquí. Hay una carretera. La vía es hasta el vagón que hay ahí una cama. Me cago en la puta, que me la comí entera. No, tío. Dos bichos de mierda. Es allí, creo, ¿eh? Debe serlo. Vale, hay enemigos. Espérate un momento. Voy a dejar esto aquí. Vale. Un día duro, ¿eh? Un día duro. Desde que llegué aquí... ¡Ay! Que el de arriba es un pistolero. ¡Mierda! Ahí viene un montón de enemigos ahora. Me cago en la hostia. No me lo creo. Vale. Pistolas muy malas, ¿eh? ¿Otro más? No sé qué cojones he escuchado, pero a cojones. Ese, cabrón. Me quedo sin balas, ¿eh? Todo se está complicando más de la cuenta. Vale. Vamos a subir a por él. Fuera. Tengo el otro arriba. Creo que me voy a acercar al edificio. Intento pillarlo de ahí. Habrá que probar la escopeta, ¿no? Vale. ¿Esto tiene alguna propiedad? No tiene uso. Vale. Pues esto es solo para la misión. Tengo encima el puto bicho este. Vale. Joder. Mira. Uh. Pistolita nueva. ¿Qué balas son? ¿Las mismas? A ver. No. No tiene cargador. Esto me vale. No. No es. No es el cargador para esta pistola. Creo que de envase tengo alguno, ¿eh? Creo que es la que cogimos antes. Puede ser. La verdad que no lo sé. Vale. ¿Qué más? Escopeta en mano. Ahí. All right. ¿Comida? Comida. Perfecto. ¿Y esto qué coño es? ¿Papipa? ¿No? Pues mira. No sé cómo me llevo. Un cepillo para limpiar armas. ¿Aquí qué hay? Nada. Coño, cógelo. Me cago en la leche. Ahí. Que no parece haber nada tampoco. Vale. Pues me tengo que cargar el de arriba. ¡Fua! Cabrón. ¿Cómo se subió ahí, eh? Voy a subir a ver si hay algo para coger. ¡Era! Vale. Tengo enemigos por todos lados ahora, eh. Tengo enemigos por todos lados. Vale. Este era uno de los artefactos que tenía que coger para la misión. ¡Epa! ¿De dónde? No lo hay atrás. Creo que lo vi. Ahí está. No le doy, tío. Está muy lejos. Está muy lejos. ¡Dios! ¡Dios! Y me dio, eh. ¿El que estaba escuchando por aquí? Vale. Es hora de irse. Primera misión completada. Ahora tenía que ir a por el segundo artefacto. Estaba escondido en el bosque que pasamos anteriormente. ¿Dónde estaban las anomalías? Tenía que encontrarlo con el detector de artefactos porque estaba oculto a simple vista. Ya lo tenía todo, así que como en las anteriores ocasiones, solo me quedaba volver a la base. Entregar la misión, vender lo que no quería y aceptar la siguiente tarea. Pero esta vez no iba a ser nada fácil. La cosa se ponía seria. Tenía que salir del primer radio y adentrarme en territorio desconocido. Una zona mucho más peligrosa que en todas las que había estado. Una zona donde cualquier cosa me podría matar. Una zona que no sabía si volvería. Pero todo esto lo veremos en el siguiente capítulo de Into the Radio. Si te ha gustado el video, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y déjame un comentario de qué te ha parecido. Nos vemos en más videos y en directo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!